¿Qué tragedia tan grande estoy viviendo? Solamente esto lo sabe Dios Soy casada con un hombre muy bueno Y no lo quiero por él, no siento amor Me he casado simplemente por despecho Enamorada de otro que es mi vida Y es por eso que hoy estoy arrepentida Por toda esta farcía no puedo ser feliz Si pudiera arrancarme esta mentira Porque el remordimiento no me deja vivir Yo no sé si él me perdonaría Si le dijera la realidad amarga Que amo a otro desde hace mucho tiempo Y es imposible arrancarlo de mi alma Quisiera resolver este problema Quiero ser libre, no quiero estar atada Con un hombre a quien nunca he querido Que caro he pagado mi venganza Yo no sé si él me perdonaría Si le dijera la realidad amarga Que amo a otro desde hace mucho tiempo Quiero ser libre, no sé si él me perdonaría Y es imposible arrancarlo de mi alma Quisiera resolver este problema Quiero ser libre, no quiero estar atada Con un hombre a quien nunca he querido Que caro he pagado mi venganza Que caro he pagado mi venganza Quiero ser libre, no quiero estar atada